Muy buenos días, les habla Leirlai Andrade, integrante del Buro Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. La mañana de hoy hemos discutido unos temas de interés sobre los cuales queremos transmitir la opinión colectiva de la dirección del PSB. En primer lugar nos queremos referir al más reciente montaje fallido, orquestado por el Gobierno Nacional del presidente Nicolás Maduro Moros para transmitir equivocadamente un falso apoyo del Partido Comunista de Venezuela a su política antiobrera y neoliberal. El pasado fin de semana, en los actos de homenaje por el 4 de febrero, pues el Gobierno Nacional avanzó en una nueva y triste fase de sus ataques contra la dirección del PSB en virtud de que no ha podido doblegar ni quebrar la unidad interna de nuestra organización, nuestra unidad política, nuestra unidad ideológica, pues se vieron de la penosa necesidad de disfrazar a unos individuos con una indumentaria que simulaba los símbolos del glorioso Partido Comunista de Venezuela, los presentaron en la movilización y pues hasta saludos recibieron por parte de voceros de la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela. La opinión pública nacional, el movimiento comunista internacional, los actores políticos de nuestro país, el pueblo venezolano sabe de qué lado está el Partido Comunista de Venezuela. El Partido Comunista de Venezuela está del lado de las luchas del pueblo venezolano. El Partido Comunista de Venezuela está con las y los docentes que hoy inician una nueva jornada de movilización. El PSV está con las y los funcionarios públicos cuyo ingreso ha sido pulverizado por una política económica regresiva implementada por el gobierno de Nicolás Maduro. El Partido Comunista de Venezuela no apoya el paquetazo que el gobierno de Nicolás Maduro está imponiendo para trasladar el peso de la crisis y de las sanciones imperialistas a los hombros del pueblo de la plaza trabajadora venezolana. Queremos aprovechar la ocasión para hacerle un llamado a la cúpula del PSU, un llamado a la reflexión. Estas maniobras, estos burdos intentos de representar situaciones inexistentes en las filas del PSV que tienen distintos matices, que han pasado desde cercos mediáticos, desde agresiones y que hoy ya avanzan hacia falsos positivos, los está acercando cada vez más a parecerse a actores infames en la historia de nuestro país. Queremos exhortar a que cese la política de agresión contra la militancia y la dirigencia del Partido Comunista de Venezuela. El PSV realizó hace pocos meses su XVI Congreso Nacional y allí todas y todos, desde nuestras cédulas, desde nuestros comités locales, desde nuestros comités regionales, hasta llegar a nuestro Congreso como máxima instancia de dirección, ratificamos una línea de confrontación con nuestros enemigos de clase, de deslinde de aquellos que pretenden vender o socavar las conquistas históricas del pueblo venezolano. El PSV no va a retroceder, el PSV no se va a vender, el pueblo venezolano lo sabe, pero es un momento propicio para recordárselo a la dirección política del Partido Socialista de Venezuela y al gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, por otro lado, esta semana se realizó una nueva jornada del diálogo tripartito, recordemos todas y todos que este diálogo que está auspiciado por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, es un diálogo en el que participa el gobierno de Nicolás Maduro, la gremial o patronal privada, Fede Cámaras, y centrales sindicales que están o bien subordinadas al gobierno o bien controladas por organizaciones políticas que mantienen alianza en este momento con el gobierno de Nicolás Maduro. Es decir, en el diálogo tripartito no está representado el pueblo venezolano, no está representada la clase trabajadora venezolana. De allí su fracaso, de allí los pocos elementos que tienen para brindar tras esta reunión realizada en Margarita, por cierto, para escapar de las protestas continuas que se están realizando en Caracas, donde durante el último periodo habitualmente se desarrollaron estas reuniones. Huyen hacia Margarita, tratan de acercarse en un hotel para evitar escuchar el clamor y el descontento y pretenden hacernos creer que allí se están discutiendo soluciones a la crisis de los trabajadores, a la crisis del ingreso de los venezolanos. No hay ninguna respuesta para nosotras y nosotros en ese paso. Cualquier conquista, cualquier logro, cualquier victoria, así sea parcial, que alcance en los próximos días la clase trabajadora venezolana será por movilizaciones como las que se están desarrollando el día de hoy por quinta semana consecutiva, tanto en Caracas como en el interior del país. Será por la denuncia y será por la protesta. También hemos aprovechado la ocasión para rechazar estas amenazas veladas, que se están haciendo algunas veladas y otras abiertas, contra las y los docentes por parte de voceros del PSU que pretenden llegar a los estados del país, buscar nóminas, levantar información de quién está asistiendo o no a los centros de estudio y amenazas con tratar de reemplazar a las y los docentes que están legítimamente en las calles protestando. Le decimos al pueblo venezolano debemos mantener una solidaridad activa con los docentes, con los trabajadores de la educación y le decimos a ellos, a las y los trabajadores de la educación que no ceda ante estas presiones y estas amenazas que hace la cúpula del PSU de Venezuela. También conocemos sobre las amenazas y la criminalización y la judicialización que hay contra trabajadores en las industrias y las empresas básicas del país. En el caso de Guayana, conocimos esta semana también de protestas de trabajadores que se sentaron en una mesa de discusión con actores gubernamentales y que hoy denuncian que no hay ninguna respuesta efectiva a sus reclamos, pero lo que sí ha hecho el Estado como patrono en estas empresas es negarle la entrada a las y los trabajadores que están protestando en las calles a sus centros de trabajo, bloqueándoles el acceso y tratando de buscar medidas ejemplarizantes para detener la lucha que se está registrando en el sur del país. Para con ellos nuestra solidaridad y nuestro compromiso para mantenernos con estas justas luchas. Pero además, el Partido Comunista de Venezuela, en esta línea de trabajo unitario, está trabajando precisamente en construir espacios genuinos de unidad y eso ha implicado trabajo coordinado, relacionamiento, actividades que van de la mano de nuestra línea de protesta, de nuestra línea de movilización, de nuestra línea de calle. Recientemente, el fin de semana, venimos de realizar un exitoso foro en el Sindicato de Trabajadores del Calzado en Valencia, en el que participó nuestro camarada Oscar Figuera, secretario general de nuestra organización y también compañeras y compañeros como Jesús Puerta del Espacio Pensamiento Crítico, Unidos como una organización regional y también otros sindicatos allí en un foro realizado el día viernes en el que participó también además las compañeras María Alejandra Díaz y hoy en día se hizo un interesante balanza del proceso de cambios. Las elecciones, los retos y las acciones que debemos tomar como movimiento popular, como movimiento revolucionario para poder encontrarnos en primer lugar, reagrupar fuerzas y poder pasar a una contraofensiva que permita detener el paquetazo que trata de imponer el gobierno nacional contra las y los trabajadores y el pueblo en general y el beneficio del capital nacional y transnacional. Por último, el PCV de la mañana de hoy quiere transmitir su solidaridad con el Comité por los Derechos del Pueblo de la Beca. La semana pasada un joven, José Félix Maiz, injustamente detenido en el Centro de Detención Policial de San Agustín, en Caracas, murió. Tenía, entre otras cosas, tuberculosis. Estaba retenido desde hace más de un año y medio junto con otros jóvenes que fueron detenidos en los operativos para desmantelar, para supuestamente desmantelar bandas armadas pero que están en la Cota 905, en parroquias caraqueñas, pero que además esos operativos implicaron la detención de jóvenes que no tenían que ver con estas bandas criminales que fueron presentados como saldos policiales para mostrar a la opinión pública. Cinco de esos jóvenes, uno de ellos ya falleció, José Félix Maiz, cuatro de ellos están en procesos judiciales marcados por vicios, violaciones al debido proceso y violaciones a sus derechos humanos. Esta semana corresponden unas nuevas audiencias en distintos de estos casos y hacemos un llamado a las autoridades venezolanas, basta de criminalizar la pobreza, basta de criminalizar a las y los trabajadores, toda nuestra solidaridad con el pueblo, de la vega y con las familias de estos jóvenes injustamente criminalizados y procesados.